hola bienvenidos a comidarte y a una receta más hoy vamos a hacer un delicioso salmón en salsa teriyaki así que acompañe bueno y empezamos con nuestras dos piezas de salmón como se dan cuenta son grandecitas las que estoy escogiendo con la piel si ustedes no quieren la piel no hay problema se la pueden retirar o comprarlo de una vez sin la piel listo entonces lo primero que vamos a hacer es marinar nuestro salmón en salsa teriyaki aquí ya tenemos nuestra salsa la cual también hicimos y se las voy a dejar en la descripción de este vídeo en el link de cómo hacer esta deliciosa salsa listo entonces lo primero que vamos a hacer es coger nuestra refractaria vamos a ponerle una capa de salsa esto más o menos así la verdad esta receta es muy fácil práctica y pues en el horno la verdad uno no se complica mucho vamos a tomar nuestro salmón yo creo que así para que me queden las dos piezas bien listo y luego recuerden que el salmón si está muy húmedo deben secarlo con una servilleta o algo así o un trapito para quitar ese exceso de agua listo ahora vamos a agregar salsa en la parte de arriba como se dan cuenta esto se ve delicioso listo se quede súper llenito porque la idea es marinarlo y aquí lo vamos a dejar reposar unos 20 minutos más o menos para que él vaya absorbiendo todos estos sabores deliciosos de la salsa teriyaki bueno acá me preguntan si hay necesidad de taparlo la verdad no no es necesario taparlo porque por eso lo estoy poniendo una capa súper gruesa de salsa teriyaki bueno ya hemos marinado nuestro salmón por 20 minutos y ya está precalentando nuestro horno a ella nos dio la alerta de que ya está caliente y lo vamos a meter por otros 20 minutos a 140 grados centígrados recuerden que el pescado no necesita tanto calor vamos a meterlo de una vez y listo esperamos el tiempo y ya miramos cómo nos queda bueno y como no vamos a servir solito el salmón porque pues queda perdido vamos a saltear dos vegetales muy fáciles de conseguir que es espinaca y brócoli entonces ya el brócoli lo tengo listo acá vamos es a picar la espinaca entonces ya la tengo acá lavadita normalmente pues para picar la espinaca se coge una hoja grande y se ponen más encima así puede ser acá tengo también otra hoja grande se da vuelta o se enrolla y picamos en julianas la verdad no tan pequeños porque pues lo vamos a hacer a saltear y la espinaca normalmente se encoge mucho y así hacemos entonces con toda nuestra espinaca bueno entonces ya tenemos acá en fuego nuestra sartén a fuego medio vamos a agregar un chorrito de aceite listo ya estando caliente el aceite vamos a agregar nuestro ajo y lo vamos a sellar un poco listo entonces lo sellamos más o menos unos 40 segundos la verdad no necesita mucho tiempo en el aceite y posteriormente vamos a agregar el vegetal que más se demora en cocinar que en este caso es el brócoli entonces de una vez ya lo podemos agregar allí mismo vamos a agregar sal al gusto listo y no podría faltar pimienta listo mezclamos de vez en cuando para que el brócoli pues se selle por todos los lados esto huele delicioso la verdad me encanta el brócoli salteado es fácil de preparar muy rico y pues saludable también si ustedes ven que se secan mucho como me está pasando a mí volvemos a agregar aceite de oliva ya hemos sellado el brócoli más o menos unos 5 o 7 minutos a fuego medio o medio alto y vamos a agregar la espinaca aquí también vamos a salpimentar vamos a agregar salecita y pimienta listo y seguimos mezclando con cuidado se van a dar cuenta que se va a reducir muchísimo la espinaca bueno y quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo a María Chantre que nos ve desde acá a la ciudad de Bogotá espero que les esté gustando esta receta y que la haga en su casa nos comparta en Instagram el resultado final bueno como se dan cuenta por eso hay que agregar primero el brócoli la espinaca es muy rápida que esté yo creo que vamos unos 2 minutos nomás acá y ya le podemos apagar entonces vamos a reservar con nuestra verdura acá apagamos el fuego y listo la reservamos ya para cuando vamos a emplatar listo bueno ya pitó nuestro horno vamos a sacar el salmón vamos a ver cómo está de bueno miren cómo está de bonito este salmón bueno le voy a hacer la prueba de cómo ustedes saben si ya está listo el salmón para que no quede tan seco también entonces es simplemente que rebane así miren cómo rebano de suavecito y así es que está el salmón listo mmm delicioso entonces ya tenemos acá nuestro plato le hice como una cama de arroz arroz normalito arroz blanco y nuestras verduras que las acabamos de hacer vamos a colocarla alrededor para darle como vida a nuestro plato miren cómo queda de hermoso o sea ustedes si atienden a su visita o a su familia así van a decirle ¡qué gran chef! listo ya hice la cama la mitad de verduras y por último vamos a colocar nuestro salmón listo y así queda nuestro plato si ustedes quieren agregar un poquito más de salsa thai o teriyaki lo pueden hacer si les sobró vale aclarar listo listo y así queda listo nuestro plato salmón en salsa thai o teriyaki esta belleza quedó muy muy lindo bueno y ya para finalizar vamos a hacer la prueba de calidad porque no me aguanto las ganas de probar este pescadito este salmón y vamos a coger un poquito con verdura y ¡deliciosísimo! de verdad súper recomendado este plato como se vieron que está no es nada difícil miren este pescadito acá no quedó nada seco está en su punto de verdad que es exactamente ese tiempo delicioso bueno ahorita me lo como todo me voy a despedir espero que lo preparen en sus casas que les guste este video lo compartan y nos vemos en una próxima receta chau 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 ¡Gracias!